Y ya estamos aquí en Quillacoyo Vale, narices, me gusta Y suscríbete Y bueno, arrancamos cogiendo un trufi Dirección Quillacoyo desde Cochabamba Y bueno, como podéis observar Hace bastante calor, mucho sol Y aquí estoy en el taxi trufi Al llegar a Quillacoyo Nos recogió un amigo El cual nos llevó a un restaurante Donde pedimos comida para llevar Que ya veréis que cogimos Aquí estoy yo, muy bonito lugar la verdad Me gustó mucho Quillacoyo Bueno, poco que vi, tampoco he visto mucho Pero como podéis observar, están haciendo la comida ahí mismo Con hornos especiales de leña O así, rollo artesanal Para comer cogimos Un chancho Y dos pacus Aquí vemos los diferentes tipos Que te puedes coger en esas bandejitas de plástico Para acompañar a la comida Y ahí había mote, había ensalada Había un poco de todo, ¿no? Y bueno, aquí podéis observar otra vez Donde hacían la comida Como con carbón o así Increíble La gente muy amable, la verdad Me gustó mucho el sitio Es un área como verde Luego ahí al fondo había para comer Y aquí vemos otra vez el horno Y aquí vemos al señor de los pescaditos Ahí haciéndolos Bakú se llama Ya tenía ganas de comerlo Así que Me gustó la forma en la que tiraba los pescados Así que Aquí me veis probando garapiña Que viene esta como una bebida Un poco azucarada o así, dulce Que si te bebes mucho Como que te sube el alcohol y tal Pero yo bebí solo una Y sabía Sabía bien, la verdad Me gustó bastante Porque era como zumo Parecía que no tenía nada de alcohol Pero parecer Te embriaga también Pero me gustó la verdad Aquí el señor nos hizo el Bakú El pescado Y ya había mucha hambre Lleva sin comer desde el desayuno Así que Ya era sobre la una y media Me parece Dos Y bueno Fuimos a una casa Bueno A un terreno de un amigo A comer de la familia Y como podéis observar Mi cara era de hambre Me veis ahí No sé Me hace gracia ahora que me veo Ahí cojo Aquí podéis ver Como me estoy comiendo El chancho Estaba muy bueno La verdad Estaba En su punto Estaba bien hecho Y bueno Aquí sigo comiendo chancho Y que os voy a decir Esa zona era como un poco más dura Como podéis observar Me cuesta un poquito más Pero estaba muy bueno A mi me gusta así Que esté como medio quemadito O así, ¿sabes? Y sabe rico Y aquí tenemos el Bakú El pescado Echándole ahí limón Tenía buena pinta La verdad Pero tenía bastantes espinas Por la parte superior De su cabeza Pero por la parte inferior Era todo Completamente Solo eran las costillas Y tal Del pescado Y bueno La carne era como muy suave Era distinta A la trucha que comí Hace una semana O así En el En Colomi Aquí al lado A tres horas Y estaba bueno La verdad Era No sé No me recordaba Merluza O así Os podría decir Que me recordaba el sabor Pero Era distinto Es que al hacerse De esa manera En la parrilla También se ve distinto Y bueno Me gustó mucho La verdad Estaba ahí rico Y comíamos ahí entre todos Mientras charlábamos Y tal La bebida ahí Que veis es Fanta Fanta de mandarina También muy buena En España no hay Y bueno Aquí me vais disfrutando Con mi Con mi jeta No hay de De comedor Y bueno Comido con la mano También tengo que destacar eso Que no teníamos cubiertos Y tal Se nos olvidó cogerlos Pero bueno Comimos con la mano No pasa nada Ahí veis un campo de fútbol Había buenas vistas Porque el terreno De nuestro amigo de la familia Es Bueno Se está haciendo ahí Un buen campo Ya sabéis Si queréis ir Lo podéis alquilar Y bueno Está en la parte De Kiyakoyo Y solo es hablar Con la gente de ahí Porque todo el mundo Lo conoce Y bueno Aquí seguimos comiendo Y vamos Bueno gente Ya estoy en casa Ha sido un viaje exprés Y a una hora Estar aquí En Kiyakoyo Tenemos que coger Dos trufis Y tal Y muy bien La verdad O sea Ya la próxima vez Ya grabaré algo mejor En esta ocasión Pues habéis visto Que ha sido todo imprevisto No teníamos pensado Ir a comer A casa del amigo De la familia Y bueno Ya sabéis Tiene su campo de fútbol Ahí en Kiyakoyo Tiene dos campitos De fútbol 5 Si queréis alquilarlo Ya sabéis Tienes que preguntar A cualquier persona De Kiyakoyo Que lo conocen Ahí se junta Muchísima gente Son campos espectaculares Tan nuevito El césped artificial Así que ya sabéis Y bueno Que más deciros Yo estoy en casa Un poco cansado Sin más Me ha gustado el día Ha sido una Mañana tarde Entretenida Seguimos a las 12 y cuarto Una Y hemos llegado a casa A las 6 y cuarto Más o menos Viaje exprés Visita a un amigo De la familia Y bueno Ha estado muy guay el día Ha estado muy bien Tiene la comida Aquí se come Espectacularmente Cualquier sitio Que vayas Así que vamos Hasta la próxima Dale like a este vídeo Suscribiros Adiós Adiós Adiós